Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de Bitcoin y Criptos en Español. Soy Paulina, una asistente digital y hoy les traigo un adelanto exclusivo de lo que será la sexta edición de la conferencia Bitcoin Baltic Honey Badger. Este evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto en la hermosa ciudad de Riga, Lituania. Junto con Juan Landy, asistiremos a una serie de charlas fascinantes sobre las últimas tecnologías alrededor de Bitcoin, sus innovaciones y las perspectivas futuras de Bitcoin. Tendremos la oportunidad de escuchar a algunos de los pioneros y expertos más influyentes en el mundo de Bitcoin. Además, estaremos entrevistando a varios personajes interesantes, desde desarrolladores hasta inversores y entusiastas de Bitcoin, que compartirán sus conocimientos y experiencias. No se lo pueden perder, así que prepárense para sumergirse en el corazón del mundo Bitcoin con nosotros, en Riga, Lituania. Nos espera un viaje lleno de aprendizaje, innovación y conexiones inolvidables. ¡Empezamos! Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este episodio me encuentro en Riga, en Letonia, ya que nos invitaron del evento Baltic Honey Badger. Es un evento que se está realizando por sexta ocasión aquí en Riga. Es una ciudad hermosa. Primera vez que estoy por esta ciudad y es mi país número 30. Ya he tenido la oportunidad de viajar por 30 países. Es uno de los países más importantes acá en los Bálticos. Les recuerdo que hay tres países. Hay Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, yo estoy justamente en el país del medio, por decirlo así. Es una ciudad increíble. Tiene un centro histórico fantástico. Tiene una historia única. Y si bien hoy es el primer día de la Baltic Honey Badger, este sábado, yo he estado aquí ya como dos días, tres días más o menos, porque hubo un evento previo al Baltic Honey Badger, un evento solamente enfocado en Nóster. Todavía no hemos grabado un episodio solamente de Nóster para el podcast, pero está pendiente grabar un episodio. Y rápidamente les cuento, este evento es organizado por la comunidad Nóster y Nóster es prácticamente un protocolo donde puedes crear una red social. Entonces, es una red social que no está atado a puntos de fallo. Es decir, no está atado a empresas, a servidores que se pueden cerrar. Entonces, es un protocolo abierto que cualquier persona puede crear una aplicación, es decir, un cliente, y se conecta a esta red y puedes acceder sin limitaciones. Entonces, hemos visto ahora muchas veces cómo se bloquean, por ejemplo, cuentas en Twitter, cuentas en Facebook, cuentas en otras redes sociales. Bueno, Nóster es un protocolo que permite esta creación de una red social en donde puedes saber, puedes publicar, puedes ser parte de esta red social sin siquiera crearse una cuenta personal. O sea, nadie tiene que aprobarte la cuenta. Simplemente utilizas una llave privada que para los que estamos en el mundo de Bitcoin ya sabemos lo que es una llave privada y una llave pública. Y bueno, y solamente así puedes formar parte de esta red. Así que es interesante este evento previo que ha habido. Bueno, entonces, como les cuento, hay un episodio pendiente para explicar básicamente qué es Nóster y cómo funciona. Entonces, estos días previos he conocido a muchísima gente que trabaja desarrollando aplicaciones en Nóster, gente latinoamericana que está creando proyectos también en Nóster. Y tuve la oportunidad también de conversar siquiera unos 10, 15 minutos, es algo único que se da solo en estas conferencias. Tuve la oportunidad de conversar como 10, 15 minutos con Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, ahora X, y ahora, bueno, la empresa ya no está a cargo de él, pero ese poder tiene este tipo de conferencias donde te encuentras este tipo de personas. Entonces, estuve conversando con Jack Dorsey sobre la adopción en Latinoamérica. Me contó que ha estado en algunos países de Latinoamérica. Ha estado en Argentina, en Perú, en El Salvador, en México. Nos pusimos a conversar de la situación económica de Ecuador, política. Me preguntaba si es que existe algún lugar en donde en Ecuador podría funcionar algo como Bitcoin Beach. Entonces, le dije que hay algunas playas. Entre unos días se me ocurrió a la gente que ha viajado a Ecuador o que es de Ecuador el tema de montañitas, una playa de surfers, una playa pequeña parecida al Sonte, en El Salvador, en donde se podría generar una economía circular utilizando Bitcoin Lining. Entonces, bueno, fueron unos 15 minutos que nunca pensé tener para conversar de persona a persona con Jack Dorsey, con el ex CEO de Twitter. Y, bueno, para la gente que quiere ver, tengo una foto posteada en mi Twitter. Aquí les dejo el link en el episodio de este podcast, lo pueden ver. Ahí está una foto con Jack Dorsey que tuve la oportunidad de verme por aquí por la conferencia. También estuve con Jack Mallers. Bueno, con Jack Mallers no tuve tiempo de tomarse una foto, pero también estuve conversando. Jack Mallers, el CEO de Strike, también es otra empresa dedicada netamente a Bitcoin, en que funciona en toda América, en toda Sudamérica, incluso en Europa es una billetera Lining. Y entonces, de estos dos días previos he estado acá en Diga, en este evento, viendo cómo funciona la tecnología, conociendo mucha más gente, unas muchas ideas que se me vinieron para nuevos episodios. Y hoy es el día uno de la Valti Honey Badger, así que estos dos días voy a estar grabando en el campo, es decir, como aquí en vivo, nada elaborado, nada de estudio, aquí rápidamente, hablando con los speakers, con la gente que conozco. Ya de por sí he visto muchísima gente latinoamericana que hay aquí, no pensaba escucharme mucha gente de habla hispana aquí, pero es increíble la comunidad que hay aquí. Así que sin más, empezamos estos dos días, va a ser dos días, dos episodios, en la Valti Honey Badger. Así que antes de empezar, vamos con nuestros auspiciantes. RoadPay permite a tu negocio aceptar pagos Bitcoin Lining de manera sencilla y segura. Con su punto de venta o con sus aplicaciones móviles, podrás convertir cualquier smartphone en un punto de venta y recibir pagos en Bitcoin directamente de tus clientes. En tu tienda online, puedes integrar su pasarela de pagos para una experiencia de compra continua e innovadora. Administra centralmente y de forma gratuita tus satoshis, dispositivos, propinas, retiros y más desde su plataforma. Adelántate y ofrece a tus clientes la experiencia de pagar con Bitcoin Lining. Visita roadpay.com EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.c donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Recordarte que este año se realizará la décima edición de la conferencia más grande de blockchain y criptoactivos aquí en Barcelona, el 25 y 26 de septiembre de 2024. Los tickets ya están disponibles, va a haber más de 40 mil personas como en la edición del año anterior. Hay muchísima gente interesante en el medio y hay 5 industrias principales que va a estar en este evento. Va a estar el tema de digital asset y finanzas, de web trade, de infraestructura, políticas y empresas blockchain. Así que si te interesa este tema, te invito a que veas más información en e-blockchainconvention.com y recuerda que puedes conseguir un 15% de descuento en los tickets con el código 15BITCOINCRIPTOS para que tengas acceso a estos beneficios. Bien, día uno aquí en Balti Honey Badger y me encuentro con un personaje interesante, multinacionalidad, venezolano, israelí y que está metido en el tema cripto. Me encuentro con Ariel. Ariel, cuéntame un poco a qué te dedicas, me contaste qué pasas en España un poco. Cuéntame un poco desde cuándo estás metido en este mundo Bitcoin. Buenas, yo en 2012 estuve intentando comprar un minero que luego le tardó mucho tiempo en llegar y desde entonces pedí una devolución del dinero y desde entonces sigo un poco el mercado. Al principio era con Bitcoin, luego fuimos con un amigo a Malta a establecer una empresa para ayudar a los clientes siempre a entrar y a salir de este mundo. Y bueno, han pasado los años y muchas vueltas, muchos aprendizajes y desde hace casi tres años ya trabajo con Curant, que es uno de los proveedores de servicios de cajeros de criptomonedas en España. Y me contabas también que ahora estás como consultor cripto con el Honey Badger. Cuéntame un poco de eso también. Sí, básicamente con el año muchos clientes han tenido algunos problemas en la red. Luego hemos visto también muchísimas intenciones de estafas. Entonces me dedico a ayudar a los clientes o principiantes o conocedores de criptomonedas haciéndoles consultorías. Para los principiantes enseñarles un poco el tema de monederos, de centralización y demás. Y para los avanzados cuando tienen algún tipo de problema en la red o si les sudan las manos al hacer transacciones de importes más elevados, pues en eso consiste la consultoría. Y por otro lado para ayudar a prevenir estafas. Saber de dónde vienen, qué emociones, qué tipo de interacciones suelen utilizar los estafadores. Ser conscientes de que siempre viene de una comunicación que nos conectan, contactan a nosotros. Y un poco ayudar a la gente a poder gestionar sus finanzas de la forma descentralizada. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en el tema de la consultoría cripto? Más que nada en la web, elhoneybear.com y también en Telegram. Más adelante también estará el canal YouTube y demás. Perfecto Ariel, muchas gracias. Nos vemos por aquí. Gracias a ti, encantado. Bueno, día uno en Baltijoni Badger. Me sigo encontrando con más gente de habla hispana aquí. Y ahora estoy con alguien de Venezuela, pero que reside en Argentina. Pero tiene un proyecto interesante aquí que lo expuso en el Nostriga, el evento previo a Baltijoni Badger. Y me encuentro aquí con Francisco. Francisco, cuéntame un poco de qué va tu proyecto y cuánto tiempo vas involucrado en el tema de Bitcoin. Hola Juan, gracias por la entrevista. Bueno, yo empecé a hacer Bitcoin en 2016, pero no lo entendía. O sea, lo usaba porque era útil para enviar dinero a Venezuela desde Argentina. Pero mientras fui entendiendo, lo usaba pero no le daba importancia. Cuando lo entendí, mucho tiempo después, en 2018, tuve que renunciar a mi trabajo y me dediqué 100% porque lo tomé como personal. Siendo de Venezuela y viviendo en Argentina, como que pensé que tenía que dedicarme. Entonces, bueno, desde ahí trabajo con Lightning Network. Y estoy como que muy, muy metido a proyectos que utilizan Lightning Network porque me parece que es mucho más. Una manera de llevar Bitcoin a las personas, más directo. Y el protocolo o el proyecto que presentaste recién acá en Nostriga se llama Monstro, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, se llama Monstro, es un P2P, o sea, es un sistema, una plataforma que le permite a la gente poder intercambiar Bitcoin utilizando Lightning Network en cualquier parte del mundo, utilizando cualquier moneda. Pero lo diferente que tiene este proyecto es que trabaja sobre Nostriga. ¿Por qué? Porque ya yo tengo otro proyecto que es un bot de Telegram que hace lo mismo, es el mismo diseño y le permite a la gente comprar y vender Bitcoin en todo el mundo, así, P2P. El problema es que ese bot, aunque funciona muy bien, está sobre Telegram. Y no sabemos si en algún momento Telegram o nos censura o lo cierran o cualquier cosa. En cambio, Nostro es una plataforma libre, open source, 100% open source, que nos permite crear herramientas y hacerlas muy resistentes a la censura. Entonces, la idea es utilizar esta herramienta para permitirle a la gente tener esa oportunidad de poder utilizar Bitcoin en cualquier parte del mundo, intercambiar dinero, valor, y poder además protegerse de la censura que está pasando en todo el mundo. O sea, no solo pasa en Venezuela, que hay dictadura, está pasando también aquí en Europa, en Estados Unidos. El control cada vez se hace más férreo, nos están como arrinconando y nosotros tenemos que responder de alguna manera. Y bueno, estas herramientas nos permiten hacer una revolución pacífica. Solo con nuestras ideas podemos permitirle a la gente ser mucho más libres. Y cuando presentaste el proyecto, contaste de que como es open source también estás abierto para que la gente colabore y necesitas desarrollo también, ¿en dónde puede la gente encontrar más información de esto? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, necesitamos mucha ayuda porque esto es un proyecto abierto y mucha gente, los que nos están colaborando, ellos tienen otro trabajo con el que viven y esto lo hacen por amor al arte. Pero bueno, estamos consiguiendo fondos para también ir pagándole a los desarrolladores y lo bueno es que sí los estamos consiguiendo. Nos han ido ayudando en diferentes organizaciones, como pensad Human Rights Foundations. Entonces, ahora estamos creando unos bounties para que la gente pueda resolver issues y le podemos pagar. No es mucho, pero sí le podemos pagar a la gente. Entonces, bueno, toda la información la van a conseguir en la página monstruo.network. Allí está todo, ahí están todos los links a todo, al GitHub, a la documentación, al sitio de test, porque tenemos un cliente web donde la gente puede irlo probando. Así que yo les recomiendo que vayan y bueno, y nos escriban. Por ahí también nos van a conseguir a nosotros. Perfecto Francisco, muchas gracias y suerte en el proyecto. Gracias Juan. Miren, el evento va finalizando y me encuentro con más gente de Able Hispana. En este caso me encuentro con Jesús, que es un español que trabaja en Noster. Así que nos va a contar un poco. Cuéntame Jesús, ¿desde cuándo estás metido en Bitcoin y qué haces básicamente en Noster? Pues Bitcoin lo descubrí, bueno, lo descubrí hace tiempo. Pero realmente me introducir a estudiarlo es cuando llegó el COVID, que nos encerraron a todos y tuvimos ese tiempo de estudio magnífico que nos sirvió para indagar lo que queríamos. Y ahí fue donde indagué y conocí más sobre Bitcoin. O sea, ¿no es mucho? ¿Es hace tres años más o menos que empezaste a Bitcoin? Sí, 2020. El principio de 2020, bueno, sí, sí, por ahí. Cuando nos encerraron a todos básicamente. Sí, sí, mucha gente utilizamos desde tiempo. Yo también empecé a leer libros de Bitcoin como si no existiera un mañana, justo en esa época. Y ahora me contaron también que tú estás metido en temas de Noster, por ejemplo. Estaba conversando con otra persona y me dice, yo cada vez que tengo que desarrollar algo en Noster siempre le pregunto a Jesús por qué él sabe las nuevas actualizaciones y todo. Así que cuéntame, ¿qué haces básicamente en Noster? Pues Noster, soy desarrollador. Llegué a Noster gracias a Lunatico, que supongo que lo conocerás yo también. Pues él fue el primer podcaster de habla hispana que escuché habla de Noster y a partir de ser un amigo pues me dio la motivación y todos los puntos claves de por qué era una tecnología importante. A partir de ahí pues empecé a desarrollar por mi cuenta mi camino y podría decir que estoy en Noster prácticamente desde el principio, ¿sabes? Donde cuando no había nada, ni mucha gente, ni había tres gatos allí y la lavadora de uno de ellos. Pero sí, ahora mismo estoy desarrollando un cliente que se llama Previent Market, donde implementamos el e-commerce sobre Noster. Y aparte, bueno, he estado desarrollando diferentes clientes a lo largo de estos años. La verdad es que bastante bien. Ahora mismo estoy viviendo el sueño, digamos. Trabajo en un proyecto que me permite implementar herramientas soberanas para que la gente pueda comerciar libremente, establecer vínculos peer-to-peer, ¿no? Y ejecutarlo todo en tecnologías abiertas y open source, como son Bitcoin y Noster, ¿no? Y la verdad es que digamos que es un sueño, en chuprida, la verdad. ¿Y desde cuándo vas trabajando o programando, bueno, metido en Noster? Pues creo que sería 2022. Dos años, por ejemplo. Dos años. Es que no recuerdo. O sea, podríamos situarlo perfectamente en el primer podcast donde Lunaticoing habla de eso. O sea, ahí no recuerdo exactamente qué fecha fue, pero el primer podcast de él fue el que me dio la patada y a partir de ahí, todos los días, ¿sabes? Investigando, estudiando, desarrollando y poniéndome en contacto con la red en general y expandiendo el conocimiento y tal. La verdad es que es excitante. Es una tecnología emergente, ¿no? Que todavía tiene cosas por desarrollar y que es nueva. O sea, realmente tiene cuatro años, tres años realmente, no llega a los cuatro. Y ahora es cuando de verdad estamos empezando a ver una maduración, una madurez del protocolo en sí, de la implementación que se está haciendo de él. Entonces, realmente, ahora es cuando de verdad podemos empezar a vislumbrar un poco el principio de lo que puede llegar a ser, parte de la cantidad de casos de uso que han ido saliendo a lo largo de estos años. Desde el primer concepto que era el clon de Twitter, digamos, o una aplicación o un caso de uso como Twitter, donde tiene una red social de la gente que se puede expresar, y a tantos otros como, por ejemplo, el e-commerce que estaba hablando y otros tantos. O sea, hay vídeos en directo, aplicaciones de podcasting, todo tipo. O sea, No3 es un terreno súper fértil donde puedes desarrollar un montón de ideas. Al final, lo interesante de un proyecto o de un protocolo que es permiso, ¿no? Donde no necesitas la autorización de una entidad central para desarrollar. Lo único centralizado o el único elemento, digamos, de referencia es el repositorio de los NIPs, pero no son obligatorios en sí. O sea, tú puedes desarrollar lo que te dé la gana aunque no esté especificado en un NIP, ¿no? Y esa flexibilidad y esa capacidad, además de lo amigable que es desarrollar para este protocolo, lo hacen en algo, un campo brutal para experimentar. Es súper fértil, donde hay muchas ideas que se pueden llevar a cabo y todo cabe realmente, si sabes encontrar la forma de implementarlo. Y para la gente que está interesada en aprender un poco más de Noster o ver el trabajo que estás haciendo, ¿dónde te pueden encontrar? En Noster. ¿Cómo te encuentras en Noster? Pues en Noster tenemos las MPUBs, que digamos que son las claves públicas, y después hay una forma más sencilla, digamos, que es el NIP 05, que es como una dirección de correo, ¿no? Tiene la forma de una dirección de correo. Y es mi nombre, que es Jesús, o GZ3U1S, arroba nostri.me, que es otro cliente que desarrollé. Y eso ya, si lo pones en tu cliente, deberías de encontrar fácilmente. Perfecto, gracias por tu aporte en la comunidad Noster, Jesús. Estamos ahí, ya nos vemos. Gracias. Gracias a usted. La comunidad de Argentina es muy grande, ya me encontré con gente de la Bitcoineta, estuve también con Ariel, con quien lo tuvimos en Bitcoin Prague también, y acá ahora me encontré con otro argentino, con José, que trabaja para la librería de Satoshi, ¿no? Entonces, viniste desde Argentina solamente para este evento. Cuéntame un poco, ¿desde cuándo estás en Bitcoin y qué haces en la librería de Satoshi? Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Sí, estoy en Bitcoin, empecé en 2017, un poco tímido al principio, pero luego ya, un poco antes de la pandemia, me hizo el click y me decidí a meterme todo lo que podía. Y sí, ahí empecé con la librería de Satoshi como estudiante, que en realidad comenzamos como un grupo de estudio, o lo que se dice socrático, que no hay alguien que dirija y que dé la clase y que baje una idea, sino que tomábamos los libros de Andrea Santonopoulos, Master en Bitcoin y Master en Lightning, y era leer un capítulo por semana y juntarnos una vez por semana a discutir, a hablar y a ver qué habíamos entendido y qué no habíamos entendido, qué dudas teníamos. Y luego de hacer esos dos cursos y algún otro también de Bolts de Lightning con Jordi Montes, que nos dio un curso muy bueno, nada, me invitaron a ser parte de los líderes de educación, como lo llamamos, que son un poco los que organizan y dirigen también para que no se desmadre mucho la situación. Y al principio me dio un poco de coraje porque no me sentía, me siento capacitado, o sea, tengo todavía un montón de dudas, pero luego me autoconvencí diciéndome que, nada, pensándolo y sabiendo que muchas veces el que enseña termina aprendiendo más del que se supone que va para aprender, porque nos vuelven a preguntar cosas básicas que por ahí se nos habían olvidado, que en realidad nunca las habíamos terminado de entender, pero nada, por contestar uno se pone a investigar un poco más y termina aprendiendo tanto más que los alumnos. Así que nada, he estado ahí de líder de educación, más que nada del curso de Mastering Lightning, y este año la librería sacó la primera edición de un proyecto muy grande de Bitcoin for Open Source, que la idea es que invitar a programadores seniors, y no seniors también, pero bueno, la idea es que va a haber una mentoría, o sea, el proyecto se divide en tres partes, ya hubo a principio de año una mentoría, una parte online, con distintas charlas y ejercicios prácticos para resolver, luego ahora estamos en la segunda etapa, que es la de cada uno elige un proyecto al que quiera aportar, y luego la tercera etapa es a fin de año, en noviembre, en Buenos Aires, con los mejores programadores de las primeras etapas, va a estar la BitConf en Buenos Aires el primero y dos de noviembre, y luego de eso va a haber una etapa presencial de 15 días con mentores, de acuerdo al proyecto que elija cada uno, será el mentor que tenga, va a estar Francisco Calderón con el NN P2P de Bot y el monstruo, que es el mismo que funciona sobre Noster, va a estar Liz Anigud, va a estar Jordi Montes, va a estar Sergio Lerner también de Argentina, que está en el tema de Beat B&M ahora, bueno, un montón de mentores muy buenos, y va a ser unas clases presenciales ahí en esos 15 días, nada, tratando de tentar a los programadores que no están, que por lo que sea, no están en Bitcoin, que lo conozcan, que vean, que vean las oportunidades que hay, todas las cosas que hay por hacer, y que es muy divertido, y nada, que nos guste, que nos apasione, y queremos que todos, queremos compartirlo con todo el que esté dispuesto, así que nada, esperemos que salga bien esta primera edición y que se siga repitiendo en los años siguientes. Y para la gente que está interesada, ¿en dónde puede encontrar más información sobre todos los cursos y todo lo que están haciendo en la librería de Satoshi? Muy bien, libreríasatoshi.com, y luego nada, también las redes de librerías de Satoshi en Twitter, en Oster, en Instagram creo que también, principalmente creo que la más usada es Twitter, y después está también la web de Bitcoin for Open Source, que es b4os.dev, con V, V corta, ahí van a ver la información de, bueno, de todo el curso que ya está en, que está ocurriendo ahora mismo, que no van a poder inscribirse el de este año, pero bueno, para que estén atentos para la próxima edición, ahí nos van a encontrar. Perfecto, Usted, muchas gracias, y suerte en los eventos que tienen. Muchas gracias a ti, hasta luego. Bueno, día uno de Balti Honey va llegando a su fin, y me encuentro aquí en la zona de los food trucks, donde todos estamos compartiendo una cerveza, comiendo, me encuentro con uno de los podcasters en español más famosos, con Lunatico. Y cuéntame, ¿qué tal este primer día? Estuviste de moderador en un evento, cuéntame, ¿qué tal? Bueno, esto es Balti Honey Badger, esto es la magia, esto es Disneyland. Entonces, genial por volver a estar, porque vuelve a suceder, algún día la magia se acabará, pero hasta entonces la hemos de disfrutar al máximo, y pues me voy lleno, cargado de pilas y de energía, porque aquí lo que, o sea, lo conoces, es la cuarta vez que vengo, y lo conoces, sabes lo que es, pero siempre te acabas olvidando de la pureza de la señal que hay, ¿no? Y nada, me voy cargado, me voy cargado de ideas. Hace un par de días estaba escribiendo cosas que quería hacer este año, en la nueva temporada, y me voy como con siete podcasts más, solo en el primer día, entonces, encantado. Y entre los temas que viste ahora que se dieron, claro, este es día uno, mañana habrá más charlas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Buena pregunta, porque no sé si tengo clara la respuesta. El tema de Noster, tal vez, no lo sé. Noster, Nostriga estuvo muy bien, y tengo reflexiones sobre esto. Quizá es como la reafirmación de todo, ¿no? De todo lo que vengo hablando en el pod desde hace años, de lo que es Bitcoin y para lo que está, y aunque a veces puedas pasar épocas más tranquilas, o incluso más depresivas de todo el mundo, el darte cuenta de que no, o sea, que es que estamos bullish, pero con racionalidad. No es un bullish porque sí, es que tenemos la mejor herramienta de esperanza para el mundo, y está más viva y más sana que nunca. Entonces, y además con críticos, con gente que ve los problemas y que intenta encontrar soluciones, entonces estamos genial, hay que seguir trabajando y hay que seguir explicándole a todo el que quiera escuchar que si ellos quieren, tienen ahí una herramienta a su alcance para ser un poco más libres. Perfecto, Luna. Muchas gracias y, bueno, vamos a ver los siguientes podcasts que sacas ahora en los próximos días. Un gustazo charlar contigo. Bueno, va terminando Balti HoneyBudger día 1 y, como les conté, la comunidad argentina es grande. Me he encontrado con gente de la Bitcoineta, con gente en la librería de Satoshi, y ahora estoy con Dani, que trabaja para HODLHODL. Así que, Dani, cuéntame, ¿desde cuánto tiempo estás en Bitcoin y qué haces exactamente en HODLHODL? Bueno, y en Bitcoin ya llevo bastantes años. Ya ni los quiero contar. Eres un early adopter de los primeros. Sí, digamos que sí. Pero en HODLHODL trabajo desde hace poco, tres años, desde el 20 a 21. Tres años. Muy contento, la verdad, porque es una empresa en general, más allá de sus plataformas, super bitcoiners. O sea, no vas a encontrar nunca ningún tipo de shitcoin ni nada por el estilo. Es muy maximalista todo el concepto de la empresa en general y de sus tres plataformas ahora. Así que contentísimo de poder apoyar. Yo trabajo en la parte que tiene que ver con la zona horaria americana de todo el continente americano, no de Estados Unidos. y doy soporte ahí a toda esa zona horaria, digamos. Porque la empresa es de acá, de Europa del Este. Entonces, justamente le faltaba a alguien de la zona horaria que estoy yo, que vivo en Argentina. Así que yo encantado de poder colaborar y trabajando ahora a diario en la plataforma. Y para la gente que no sabe rápidamente, más o menos, ¿qué hace HODLHODL? ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe qué hace básicamente HODLHODL? Bueno, HODLHODL tiene en este momento tres plataformas diferentes. La primera y la más antigua, digamos, que está desde 2017, es una plataforma de intercambio P2P entre usuarios. O sea, puedes comprar o vender Bitcoin a otros usuarios y la plataforma actúa como una suerte de intermediación que en realidad no lo es tal porque no guarda los fondos de los usuarios. Lo que hace la plataforma es generar una dirección de garantía donde el vendedor envía sus Bitcoins y quedan bloqueados en lo que se llama una dirección multifirma. Para los que entienden un poquito de Bitcoin, eso significa que es una dirección que no puedes mover los Bitcoins ahí si no tienes por lo menos dos de las firmas de las tres que formaron la dirección. Entonces es una especie de fondo en garantía que queda allí hasta que se realice el pago, que se realiza por la vía que acuerden el comprador y el vendedor, sea la que sea. Una vez que el vendedor recibe el pago, entonces pone su firma junto con la del comprador y libera los Bitcoins desde esa dirección multifirma hacia su propia cartera. Ese es el funcionamiento básico de la plataforma de intercambio. Y después está la plataforma de lending, de préstamos, donde se hace más o menos lo mismo, es también peer-to-peer entre personas, individuos, digamos. Uno actúa como el lender y el otro como el tomador, el borrower. Y también existe una... Se genera, la empresa genera una dirección multifirma donde el borrower deposita Bitcoin como garantía de pago. Entonces recibe el préstamo en la moneda que elijan en común entre los dos y se establece un plazo para la devolución del préstamo. Al cabo de dicho plazo se devuelven la misma moneda que se tomó prestada y entonces el borrower retira los Bitcoins que puso en garantía de nuevo a su billetera. Y bueno, la tercera plataforma es más o menos lo mismo pero es un poquito más compleja porque está pensada para el mercado institucional. Está pensada para bancos, para financieras, para corporaciones que mueven más volumen inclusive y por periodos más largos. Esta plataforma se llama Depify y está lanzándose ahora mismo pero pensada ya te digo para el mercado institucional. Entonces tiene otras cosas que la hacen por ahí no muy apta para el Bitcoiner maximalista porque como involucra fiat entonces tiene el proceso de KYC. Pero bueno, ya te digo es algo pensado para el futuro más que para el presente. Para cuando los bancos requieran este tipo de servicios cuando Bitcoin ya sea realmente muy popular digamos entre comillas y además los bancos entiendan que Bitcoin es definitivamente el mejor colateral que puede existir. Y justamente vimos hoy una charla de Blockify que hablaba de eso de respaldar las tarjetas de crédito con Bitcoin como que por fin va a tener un colateral y era interesante el tema. Y bueno, me contabas que da soporte a la parte de América así que más o menos ¿qué países en Latinoamérica son los que más utilizan Hodor Hodor o los que tú más servicio les das? Bueno, hay varios mercados el más importante en realidad yo atiendo todas las Américas entonces incluye Canadá también no funciona en Estados Unidos por cuestiones regulatorias que veremos si se pueden superar más adelante pero por ahora no estamos en el mercado norteamericano pero el mayor volumen está en Canadá sin duda en este momento y después en Latinoamérica bueno, Brasil es importante Colombia es importante Argentina en el tercer lugar digamos y después mezclado el resto de los países un poquito de cada uno pero sí va por ahí la cosa México también tiene volumen aunque no tanto como Brasil pero creciendo siempre creciendo bueno, así que ya lo saben si algún día piden soporte para Hodor Hodor en español capaz Dani les va a dar el soporte así que bueno, Dani muchas gracias no sé, algo más que nos quieras decir bueno, que prueben que prueben las plataformas es muy interesante el concepto del peer-to-peer no KYC o sea, no tienes que presentar ningún documento ningún respaldo financiero con que desees usarlo ya lo puedes hacer y es importante también saber de que la plataforma de créditos le permite a cualquier persona del mundo obtener liquidez inmediata solamente con poner sus bitcoins sea la cantidad que sea eso lo puede lo acuerda con el lender entonces cualquier persona puede obtener un crédito sobre todo esto lo digo pensando en Latinoamérica en los mercados emergentes porque mucha gente en mi país sobre todo y en mucha parte de Latinoamérica no tienen acceso al sistema financiero mucha gente no tiene millones de personas no tienen acceso a una cuenta bancaria nadie les da crédito de ninguna manera entonces yo siempre recomiendo utilizar primero la plataforma de intercambio para hacerse de algunos bitcoins de a poquito con el tiempo y luego cuando juntaste cierta cantidad de satoshis puedes solicitar un crédito poniendo tus bitcoins como garantía y puedes iniciar un emprendimiento o algo con ese crédito y seguir creciendo de esa manera hay un caso muy interesante no sé si tengo tiempo pero sucedió un caso muy interesante de un chico que entendió este tema era un chico inmigrante en Buenos Aires que no tenía prácticamente nada porque escapó de Venezuela prácticamente y no tenía trabajo ni nada pero había juntado unos pocos bitcoins ya viviendo en Venezuela entonces lo que hizo fue solicitar un préstamo y se compró una bicicleta simple con poco dinero y empezó a trabajar delivery con eso y pudo empezar a hacer su vida normalmente en Buenos Aires y con lo que iba juntando de este nuevo trabajo se fue haciendo un pequeño capital y al año siguiente luego de devolver el crédito ya se pudo comprar una moto pidiendo otro crédito y bueno y así fue escalando y la última vez que hablé con él creo que ya tenía un auto así que con trabajo y bitcoin de soporte puedes crecer muy bien muy bien y sin problema y sin pedirle permiso a nadie que es lo más interesante bueno así que vemos que hay casos de la vida real que bitcoin puede decirse que hasta salva vidas no absolutamente bueno nosotros en latinoamérica lo sabemos muy bien y muchos venezolanos lo saben muy bien que realmente les ha salvado la vida a muchos inclusive amigos nuestros exacto bueno ese es danny de hodl hodl ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre la plataforma y eso? bueno estamos en prácticamente todas las redes sociales ahora en Noster muy aplicados a Noster queremos hacer alguna suerte de integración de las plataformas en Noster también pero hodlhodel.com obviamente ahí tenemos también nuestro blog donde hay mucha información y más allá de lo de la plataforma de lo que es bitcoin en general la filosofía de bitcoin ahí pueden interiorizarse aquellos que son nuevos quizás en bitcoin de todo lo que ofrece esta nueva tecnología de la libertad bien ese ha sido Danny de hodl hodl muchas gracias no por favor gracias y bien amigos entonces eso ha sido Baltic Honey Badger día uno me he encontrado con una comunidad muy grande de gente que habla español gente de argentina de españa gente de venezuela es increíble la comunidad en español que no me esperaba encontrar tanta gente que hable español en este evento porque es un evento un poco más pequeño un poco más íntimo más para desarrolladores para el tema de cypherpond pero es increíble la comunidad que hay y vamos cerrando día número uno aquí mañana voy a intentar hablar un poco más con gente en inglés así que eso ha sido todo por este día uno de Baltic Honey Badger aquí en Riga en Latvia así que nos vemos el día de mañana en un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español chao el presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo sino simplemente la opinión de sus participantes antes de invertir en criptomonedas realiza tu propia investigación vamos a ver